La Cumbia Colombiana Pa' todo el barrio Toca tus manos un sueño despertado Esos labios rojos, esa linda mirada De a poco me robabas, de a poco me robabas Con todita mi alma Estoy muerto en vida, mi corazón te llevaste Los malos recuerdos de mi todo borraste Tú me cautivaste y tú me cautivaste Y loco me dejaste Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar No, dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar No, dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Baile la cumbia Música de barrios Al tocar tus manos un sueño despertado Esos labios rojos, esa linda mirada Y a poco me robabas, de a poco me robabas Con todita mi alma Estoy muerto en vida, mi corazón te llevaste Los malos recuerdos de mi todo borraste Tú me cautivaste y tú me cautivaste Y loco me dejaste Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar No, dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar No, dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar No, dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Música de barrios Colombia El son barranquillero El compa tuna Y que baile todo el barrio Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Aplausos Aplausos Aplausos